Un placer, Luis María. Primero de todo, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía que deliberar sobre las querellas de Sánchez y Begoña Gómez contra Peinado. ¿No te parece raro que a estas horas no se sepa nada? Sí y no. Bueno, que no se sepa nada puede ser que mañana pueda publicarse esa nota de prensa donde se archive tanto la querella que interpuso Máximo Pradera contra las primeras filtraciones del informe de la UCO que fue publicado en el diario El País, si no me equivoco, y donde solamente estaba personada la Fiscalía. Y respecto de esta última, que es la del presidente, bueno, la de Pedro Sánchez, que se quería contrapeinado. Como ha sido por la tarde, porque por la mañana los magistrados han estado en un evento, por lo que he podido saber en exclusiva, de Daniel Portero, o Luis Portero, es decir, han estado, se han reunido por la tarde, no me extrañaría que mañana saliese ese archivo. Pero estoy convencido, Jesús, del archivo, y eso es una gran noticia, porque nuevamente va a apuntalar el trabajo de las acusaciones populares y, bueno, de un callejón sin salida. He estado escuchándote atentamente como la rueda de prensa de hoy del Consejo de Ministros. Tío, yo no sé en qué mundo vivo. O sea, yo no sé, yo ya no sé de derecho, no sé de jurisprudencia, no sé de leyes, yo no soy abogado. O sea, yo escucho a esta mujer hoy, hoy además tienes otros contertulios del mundo del derecho, pero es que te quedas a cuadros. Es que dices, pero bueno, pero ¿cómo se puede tener tanta cara dura? O sea, no sé, es que ni lo de Pedro, cuando decían que no era el presidente que era Pedro, de la famosa vicepresidente Carmen Calvo, ¿no? Hoy ya en una puerta giratoria. No, yo tengo confianza en que el Tribunal Superior de Justicia va a fallar conforme a derecho y que el procedimiento va a seguir. Sánchez está en un callejón sin salida, absolutamente, y vamos a ver lo que depara el futuro. Te quiero leerte, pues, la siguiente noticia. Dicen que Sánchez ha corralado por los casos Begoña y Ábalos, su impotencia parlamentaria y la contestación en el partido. ¿Estamos viviendo los últimos minutos de Sánchez o estamos viendo que ahora Sánchez es más peligroso que nunca porque está más acorralado? Yo creo, si me dejas, que hay que armar una oposición a Sánchez porque lo que nos ha demostrado Vox, el Partido Popular y el Congreso en las últimas horas es que ni se leen los proyectos de ley. Por tanto, si yo fuese Sánchez convocaría elecciones y seguramente las volvería a ganar. Y esto es un problema para España y es un problema para la sociedad civil que quiere un cambio. ¿Se encuentra en un callejón sin salida por lo que acabas de decir? Sí, absolutamente. Y ahí hay una pieza que falta, que es su hermano. Esa es su hermano, está Coldo, Ábalos, el caso de las mascarillas, que ya se ramifica, ya está yendo hacia el Ministerio del Interior, ya se está expandiendo, parece un pulpo, como tiene tentáculos. Y entonces el pulpo son las subvenciones de la Unión Europea y de ahí trinca todo, se chupan a la teta y van sacando los ministerios y cada uno se iba sacando su tajada. Y luego está el hermano y luego está el caso de su mujer. Tú estabas comentando en el editorial los problemas que parece ser que hay en torno a esa relación, no me extrañaría, porque si fuese mi mujer me habría dejado al minuto número uno, a mí y a ti y a cualquiera. No sé lo que puede pasar. El problema aquí de toda esta historia es que ¿quién es la oposición a Sánchez? ¿Feijó? ¿A Bascal? O sea, este es el problema verdadero que sufre España hoy en día, ¿no? Un problema en el cual estoy convencido de que actualmente Sánchez está contra las cuerdas pero se le está dando oxígeno. Es un muerto viviente al que le están dando oxígeno. Le han metido en una UCI y lo están reviviendo. Y Sánchez es un animal político. O sea, Rajoy, imaginaos a Rajoy, incluso a González, o sea, con estos casos de corrupción que los tuvieron. Pero imaginaos hoy en día. Es que sería incomprensible que un gobierno así pudiera sostenerse. Y en cambio sale hoy la rueda de prensa, la portavoz, y te viene a decir que, bueno, que han estimado el recurso, que es prospectivo y que se va a archivar. Y luego repitiendo los terminales mediáticos. Bueno, yo lo que le digo a las ciudadanas es que tengan confianza porque vamos a tener un octubre rojo. Un octubre rojo. Y que eso va a ser gracias a nosotros, a ti, a la información, a la información libre y a los ciudadanos. Señor Pardo, como siempre, un placer. Y la pregunta del millón. Bueno, ayer usted dijo que Begoña Gómez, si es procesada, sería un tribunal popular. ¿Le da seguridad un tribunal popular o le gustaría más que le juzgara un magistrado? Bueno, vaya pregunta me acabas de hacer. Pues mira, si lo que dice la ley es que tiene que ser juzgada por un tribunal del jurado, yo soy un rigorista de la ley, amante del derecho procesal. Entonces, me debo ceñir a eso. Y si lo dice la ley y tiene que ser juzgada por un tribunal del jurado, haremos todo lo posible para que sea juzgada por un tribunal del jurado que sea imparcial. Pero siempre habrá alguna persona que tenga una tendencia política y es que eso va a ser imposible. Absolutamente. Entonces, con que haya uno que diga que no es culpable, se puede librar. Absolutamente. Pero te digo más, por eso tenemos que cambiar la arquitectura del Estado, donde vivimos en una partidocracia, que son los partidos los que eligen a el Consejo General del Poder Judicial, que elige a los jueces. Entonces, la disyuntiva aquí es, ¿tú qué prefieres? ¿Que te juzgue el juez que va a pagar el favor de la elección o que te juzgue el pueblo, Jesús? Pues señor Pardo, como siempre, un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros siempre por defender la libertad de información. Un abrazo. Un abrazo.